Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Ficciones Compartidas, hoy volviendo al tema de la ciencia ficción. Empezamos con el enfoque de los cuentos del dios greñudo. Shaggy God Stories son historias de ciencia ficción que proporcionan situaciones simples para los mitos bíblicos. Estas historias a menudo involucran a sobrevivientes de un desastre espacial que aterrizan en un mundo virgen y al final revelan sus nombres como Adán y Eva. Si bien estas historias rara vez se publican, hay algunos ejemplos notables, como el barco de las tinieblas de A.E. Van Vogt y el asesino desconocido de Hank Janssen. Aunque hay variaciones más elaboradas de la mitología bíblica, como Yesad, a Romans of the unknown de George Babcock, que cuenta el despertar espiritual de una pareja en un viaje de autodescubrimiento, y la trilogía Lemmes de Julian Jay Sabarin, donde se exploran las consecuencias del cambio climático. Un ejemplo sutil y sofisticado es, Chicasta de Doris LeSing, una serie de historias interconectadas que toca el tema de la identidad y la memoria. Una manifestación más reciente del enfoque de Shaggy God Story es el Evangelio Espacial de Mike y Gabby, una novela de Ken Russell, donde se sigue a un grupo de colonos que buscan un nuevo hogar después de que la Tierra se vuelve inhabitable. Adán y Eva aparecen con frecuencia en fantasías alegóricas, incluidas, Lilith de George MacDonald y extractos del diario de Adán y el diario de Eva de Mark Twain. También aparecen en obras como Return to Metusela de George Bernard Shaw y Adán y Eva de John Erskine. La historia del origen de Krypton en Superman y los romances prehistóricos también han utilizado las figuras de Adán y Eva en contextos metafóricos, como el robot Adán en Adam Link, robot de Ando Binder y el cyborg Adán M1 en las obras de William C. Anderson. Villiers de Lyle Adán exploró la creación de la mujer perfecta en la víspera del futuro. La historia de Alfred Bester Adán y ninguna Eva utiliza los nombres irónicamente. Seven Eves de Neil Stevenson presenta un mundo donde solo las mujeres sobreviven y utilizan la partenogénesis para restaurar la raza humana. Los humanos desempeñan un papel en los procesos de creación o recreación. Los ejemplos incluyen historias de Van Vogt, James Blish, Charles Harness y Taucero de Paul Anderson. Estas historias a menudo involucran la transición entre universos en expansión y contracción y el surgimiento de nuevas figuras de Adán y Eva. También quiero hablarles de una obra poco conocida, pero muy interesante del gran escritor francés Julio Verne, El Eterno Adán. Un relato corto que Verne escribió poco antes de morir y que se publicó de forma póstuma en 1910, formando parte de una antología de relatos breves llamada Ayer y Mañana. El Eterno Adán es una aventura de viajes en el tiempo que explora el concepto de la inmortalidad y la búsqueda de la verdad a través de las edades. La historia se centra en un joven geólogo llamado Adán, que vive en un futuro lejano donde la humanidad ha alcanzado un alto nivel de desarrollo científico y tecnológico. Adán forma parte de una expedición que viaja en un submarino equipado con una máquina del tiempo, con el objetivo de estudiar el pasado de la Tierra y sus civilizaciones. Sin embargo, durante el viaje, el submarino sufre un accidente y Adán queda atrapado en el interior de la máquina del tiempo, que se activa de forma aleatoria y lo transporta a diferentes épocas de la historia. Así, Adán se convierte en un testigo privilegiado de los acontecimientos más importantes de la humanidad, desde la prehistoria hasta el siglo XX. En cada época, Adán intenta comprender el sentido de la vida y el destino de su especie, al mismo tiempo que busca una forma de volver a su tiempo. Es significativo que la televisión de ciencia ficción a menudo haya reescrito la historia de Adán y Eva, tal vez porque es una historia de nuevos comienzos, una especie de historia de origen. El paradigma de Adán y Eva apareció en dos episodios de The Twilight Zone de Rod Serling. En 2, una guerra apocalíptica ha destruido la civilización, dejando solo dos supervivientes. Uno es un soldado estadounidense, interpretado por Charles Bronson. El otro es una soldado rusa, interpretada por Elizabeth Montgomery. En una metrópolis en ruinas, estas personas se miran con recelo durante un tiempo, incapaces al principio de dejar de lado el odio que alimentó su conflicto global. Sin embargo, con el tiempo, el dúo acepta su situación y la del otro. En el desenlace del episodio, la mujer soldado, vestida con un vestido de novia que encontró en una tienda abandonada, y el soldado marchan juntos. Está claro que comenzarán la raza humana por segunda vez, como Adán y Eva. Probe 7 Over and Out, otro episodio de Twilight Zone, sigue una trayectoria muy similar. Un soldado, Cook, aterriza a su nave espacial en un mundo habitable, solo para descubrir que su planeta natal ha sido destruido en una guerra nuclear. Mientras se familiariza con su nuevo mundo, Cook se encuentra con otro extraterrestre, una hermosa mujer refugiada del planeta, Norda. Se presenta como Adam Cook. Ella es Eve Norda, llaman al planeta, IRTH, y comparten una manzana en un jardín. Elemento inconfundible de Adán y Eva. En esta entrega, la luna errante de la Tierra se detiene en el espacio cerca del planeta Arcadia. Tras la exploración del planeta, el comandante Koenig y su equipo de reconocimiento Alphan descubren una cueva de esqueletos humanos y escritura sánscrita. Los escritos describen cómo los antiguos arcadianos llevaron las semillas de la vida a un planeta distante, la Tierra, unos 40 mil años antes. Al poco tiempo, dos miembros del equipo de Koenig, Luke y Anna se obsesionan con la idea de completar el ciclo, de devolver la vida a Arcadia, un mundo A pesar de las objeciones de Koenig, Luke y Anna emprendieron su misión, convirtiéndose en el nuevo Adán y la nueva Eva de Arcadia en el proceso. Logan's Run, The Series también ofrece una premisa similar a la de Adán y Eva, con Logan y Jessica, expulsados, de Domet City y deambulando por el páramo en busca de santuario, un lugar de seguridad donde puedan vivir como seres humanos, normales, e incluso formar familias. En un episodio, The Collectors, un santuario falso se visualiza explícitamente como una especie de jardín, que se remonta al Edén bíblico. Un episodio de la segunda temporada de Space, 1999, titulado, Nuevo Adán, Nueva Eva, vuelve al tropo. En este caso, el extraterrestre divino llamado Magus captura al comandante Koenig, Elena Russell, Maya y Tony Verdeschi y los lleva a un jardín en, Nueva Tierra, donde podrán reproducirse y comenzar una nueva raza humana. El problema del plan, sin embargo, es que Magus no permitirá que los Alfons elijan a sus propios amantes. Quiere a Koenig y Maya juntos, y a Tony y Elena como pareja. Entonces estos Adán y esta Eva se rebelan contra, Dios. De manera similar, el episodio, The Crystals, de la segunda temporada de Buck Rogers en el siglo XXV involucra a un grupo de desembarco de Searcher, dirigido por Buck, que se encuentra con una hermosa e inocente niña, Laura, se despierta sola en el planeta, confundida acerca de su identidad. Pronto se entera de que la momia monstruosa que amenaza la supervivencia del grupo de desembarco se transformará en su igualmente inocente compañero masculino y que comenzarán una nueva vida en el planeta. Son Adán y Eva de un mundo lejano, pero en esta narración, Eva nace primero. La premisa de ambas encarnaciones de Battlestar Galáctica o el comandante de la galáctica se llama Adama, una variación de Adán. Pero, hay otros personajes llamados Adán. Adam, el villano de la cuarta temporada en la serie Buffy the Vampire Slayer, resultado de un experimento científico militar de la profesora de psicología Maggie Walsh, creada para la iniciativa como el arma definitiva para defender a los Estados Unidos de América. Adam se identifica como un demonioide biomecánico, una combinación de partes humanas, demoníacas y tecnológicas. Adam, el inocente hijo de una familia, cuyos padres, al estallar la Guerra Fría, se refugiaron en un búnker antirradiación por más de 30 años. Hasta que se decidió a salir en los noventas y se enamora de la primera chica que conoce, Eva. Adam Reed, un viajero del tiempo y piloto de combate, protagoniza The Adam Project, una película de acción algo trivial, en la cual el protagonista aterriza en el año 2022. Allí, se encuentra con su yo de 12 años y, junto a él, tratará de salvar el futuro. Adam, el mecanismo cibernético que aprisiona una mente humana y que protagoniza los cortos de ciencia ficción, Adam, de 2016 y, Adam and D.B.M. K2, de 2019. Adam, el primer ángel capturado que fue reducido a su forma latente en el anime Evangelion Neon Genesis y que es implantado en la mano de Gendo Ikari en las películas finales. También del anime, Adam en la serie, Shumatsu no Valkyrie, adaptada por Netflix como, Records of Ragnarok, también conocido como, el padre de la humanidad, fue el primer hombre, siendo creado a la imagen y semejanza de los dioses. Como el personaje de Adam simboliza la creación o el origen mitológico de la humanidad, se ha explorado en la ciencia ficción de diversas maneras. Aquí van ejemplos de esta premisa. 1. Blade Runner, de 1982, en la película, el personaje de Roy Batty, interpretado por Rod Verhauer, busca a su creador, el ingeniero genético Eldon Tyrell, en una misión que puede interpretarse como una búsqueda de su padre o dios. La relación entre los replicantes y sus creadores plantea cuestiones filosóficas sobre la creación y la humanidad. 2. Prometheus, de 2012, en esta película de ciencia ficción, los personajes exploran un mundo alienígena en busca de los ingenieros, quienes supuestamente crearon a la humanidad. La búsqueda de estos seres por parte de los humanos plantea preguntas sobre el origen de la humanidad y su relación con sus dioses. 3. Battlestar Galactica, del 2004 al 2009, en la serie de televisión, los Silence, una raza de robots, buscan respuestas sobre su origen y su relación con la humanidad. La figura de los Silence se asemeja a la historia de Adán y Eva, lo que añade una capa de mitología a la trama. 4. Yo, Robot, de 2004, en esta película, los robots son creaciones de la humanidad y plantean preguntas sobre la responsabilidad de los creadores hacia sus creaciones. La inteligencia artificial y la robótica se exploran desde la perspectiva de la creación de vida artificial. 5. Frankenstein, de 1818, la novela escrita por Mary Shelley es un pionero en la ciencia ficción y presenta a Victor Frankenstein como un creador que da vida, a su propia, criatura, a través de métodos científicos. El personaje de la criatura, a menudo llamado, el monstruo de Frankenstein, representa una creación que busca su identidad y se cuestiona su lugar en el mundo. La historia aborda cuestiones de la responsabilidad del creador, la ética científica y la relación entre el creador y su creación. Esta obra es un ejemplo temprano y fundamental de cómo la ciencia ficción ha explorado la figura de Adán o del primer ser de una nueva especie, y la relación entre creación y creador, en la literatura, y posteriormente en todas sus adaptaciones al cine. Es Bean Diesel el primer hombre sobre la Tierra. Antes que nada, no pretendo herir la sensibilidad de ningún oyente. Esto es solo una noticia curiosa sobre un estudio científico real, o tan científico como puede ser un estudio sobre la existencia de Adán. Todo empezó con un tuit hace un año, sobre la reconstrucción 3D que la Universidad de Princeton hizo de Adán, el primer hombre creado por Dios en el mito hebreo, y sorprendentemente parecido a Bean Diesel. A estas alturas dudo de que alguien no conozca a Bean Diesel, quien ya es una estrella de Hollywood tras aparecer en sagas como Riddick o Fast and Furious, y Triple X. Diesel destaca por su físico privilegiado y su presencia en pantalla, y hoy en día es considerado uno de los actores más legendarios del género de acción. Resulta increíble que un personaje bíblico como Adán pueda tener relación con un actor de este calibre. Por si no lo sabías, Adán fue el primer hombre que creó Dios según los relatos mitológicos de Génesis 1 y 2. Según el Génesis 2, tras Adán llegaría Eva, la primera mujer sobre la Tierra, y de ambos nacerían multitud de generaciones del ser humano, aunque según Génesis 1, fueron creados a la vez. El modelo 3D de Adán, y, contra todo pronóstico, encontramos un tremendo, y hasta perturbador, parecido con Bean Diesel. Ciertamente el tuit de Alamo Draft House N.Y.C., una cadena de salas cinematográficas, los ha pillado por sorpresa. En él compartían esta destornillante noticia que en ese año se ha hecho viral. Para recrear dicho modelo 3D se han utilizado retratos y manifestaciones culturales de los textos bíblicos, así como tecnología de reconstrucción mediante IA. Es tremendamente parecido al actor, sobre todo si nos remontamos a principios de la década de los años 2000. Es más, parece casi un calco de los modelados 3D que vemos en videojuegos como las crónicas de Riddick o la secuela de Ark, Survival Evolved. Nos cuestionamos hasta de si se trata de un error a propósito. Obviamente no se trata de la imagen renderizada del actor, simplemente es muy parecido estéticamente. Y durante un tiempo fue tendencia, actualmente es un dato curioso que nos pone a pensar, si se hace otra versión del Génesis en el cine, Vin Diesel sería la elección perfecta para interpretar a Adán. ¿Qué opinan? Por favor, déjalo en la caja de comentarios. Aunque, por otra parte si hay un estudio serio sobre nuestro primer antepasado humano. El, Adán cromosómico, es una teoría similar a la de, la Eva mitocondrial, pero se enfoca en el linaje paterno de los seres humanos. Según esta teoría, todos los seres humanos modernos comparten un ancestro común en términos de su linaje paterno, basándose en el cromosoma Y. El cromosoma Y es transmitido de padres a hijos exclusivamente a través de la línea paterna. La idea es que todos los hombres actuales comparten un antepasado común masculino que vivió en algún momento del pasado. Esta teoría se utiliza para rastrear la diversidad genética de las poblaciones humanas a lo largo del tiempo, centrándose en el linaje paterno. Al igual que con la teoría de la, Eva mitocondrial, el, Adán cromosómico, no representa la historia evolutiva completa de los seres humanos, ya que se enfoca en un solo linaje genético. Pero no me adentraré en ese tema, ya que es sobre ciencia, y este podcast es sobre mitología y ciencia ficción. También quiero comentarles de uno de mis cuentos de ciencia ficción favoritos, La astucia de la bestia, de Nelson Fon, en el cual se narra como ya ve un miembro de la raza de los Elohim inicia su experimento más importante. Pero no quiero hacer spoilers, ya solo quiero aprovechar para preguntarles que prefieren, ensayos o narraciones, que siguen enfocado en el tema de esta ficción surgida en Mesopotamia, y escrito por los antiguos judaitas, o volver con la ciencia ficción contemporánea. ¿Ustedes cuál tema prefieren? También, darles muchas gracias por escucharme, y como diría Fernando Coto Castillo, en su cuento corto, Una obsesión, recuerden no quedar, tal como debe haber quedado Adán después de su expulsión del paraíso.